La Corporación Ambiental Coralina, a través de la Subdirección de Calidad y Ordenamiento Ambiental y con apoyo de la Policía Nacional, desarrolló operativo de control a los establecimientos de comercio, verificando el cumplimiento de la Ley 1973 del 2019 y la resolución de Coralina 283 del 22 de junio de 2021, por la cual se regula y prohíbe el ingreso o comercialización de productos de plástico en el archipiélago. Durante el operativo se levantaron tres medidas preventivas en caso de flagancia, efectuándose el decomiso de diferentes productos plásticos en establecimientos. Por esa razón se hace un llamado a la comunidad en general y a los comerciantes para que acaten los lineamientos y den cumplimiento a lo establecido en la normatividad. La entidad hasta la fecha se abstiene de brindar detalles de esta información teniendo en cuenta el procedimiento legal que se adelanta. Teliz Las News estará al tanto de la penalidad que recibirán aquellos que no cumplan con estas medidas.